El gobernador Rolando Zapata Bello opinó que la eliminación de varios candados en los estatutos de su partido, el revolucionario institucional, es parte de un proceso de actualización que se da al interior de la institución que también beneficiarán al país. Una renovación muy importante, pues tomando en cuenta los diferentes, el paquete de documentos básicos del partido, actualizándose a una realidad. Yo creo que ayer en la clausura de la asamblea hubo expresiones muy importantes relacionadas con el impulso que se le está dando a nuestro país en este nuevo tiempo, en este nuevo gobierno federal. Al ser cuestionado sobre una posible aprobación del IVA para medicinas y alimentos, declinó a fijar una postura y argumentó que primeramente se tendrá que analizar el tema antes de darle el visto bueno. Yo creo que será un tema que hasta que se plantee en términos formales podrá analizarse y revisarse, yo creo que el planteamiento que se dio en la asamblea fue en términos amplios respecto al desarrollo de la nación. Durante su participación en la 21 Asamblea Nacional del PRI, el mandatario destacó que es fundamental que en un partido se promueva el dinamismo y se logre un desarrollo dentro del mismo. Sergio Cano Guerrero para Noticieros Nuestra Visión.